Píntame a negritos negros Que también se van al cielo Todos los negritos Otro hit, otro hit, das el blown Open the door, bitch, sale el hip hop Otro hit, otro hit, das el blown Open the door, bitch, sale el hip hop Otro hit, otro hit, das el blown Open the door, bitch, sale el hip hop Otro hit, otro hit, das el blown Open the door, bitch, sale el hip hop Salgo volando por la city que con todo tío es más violenta Combina con graffiti música de los noventa Pandillas hoy son ISIS detonan si las encuentras Lo que esto no es explicit, mis otros lo represento Y obviamente te comí, aunque algunos se enroní Muñeca, dame un boli, hit, escribo jamel y me pongo brownie Me da igual, so que te vio que mi ni se lo deseo Tu click the piece y dedicarte a mil canciones Yo da igual, pon esto gento, estoy yo en tu gualma Solo si estás dispuesto a convivir con los fantasmas He escrito el recuerdo, aquí también a quien hace falta Me has podido horcarme con nudos de la garganta Dada vuelta no me encanta, pero es lo que hay Pateando en las mentes cerradas en el open mind Doy body packs y pides barras, no vine a jugar A gómez, casi me das agua, solo debes confiar Les odiame Dios, porque a veces si me he portado GT Llevo las cosas serias, no me fío de las serpientes Traficando esta ciencia, solo la maldad invierte No miro la miseria, aprecio lo que está presente Y lo que queda, soy más de columpios que panquetero ¿Por qué llorar diluvios si puedo embriagar las penas? ¿Prefieres los pericos si yo ando sin cadenas? ¿Vas vueltas al asunto? ¿Te gusta pasear problemas? Pero... Disqueta, me encantas Una fortuna, girl, para ver si la suerte cambia Alguna pepsiquito llegará hasta planta Fanático del street, pero no de vida, gangsta Escuchando a María, recargando el pop Estudia todas las pandillas desde el viejo sillón Con algunas cruzolín y otras ni saben quién soy Pero cuantos pinta por pinta se adueñaron del Bronx Un legacy, mi dices con cabana, tengo un némesis El elixir reside entre la planta y mi sucio existir Mi murraquín, compartir la palabra y educar MC El fíjate que existe, fumba, retumban en la oscura city Lo sé pa' family y pa' los enemis Que motiva no quedar blondito entre la shit El recorrido es sombrío buscando la armonía Viajo lejos de los míos, escribo mystery Otro hit, otro hit, das el blown Open the door, bitch, sale el hip hop Otro hit, otro hit, das el blown Open the door, bitch, sale el hip hop Otro hit, otro hit, das el blown Open the door, bitch, sale el hip hop Otro hit, otro hit, das el blown Open the door, bitch, sale el hip hop ¿Quieren bajarme? Pues órale pues, puto si no, uno, dos, tres, ya te encontré Ando por barrios ajenos con perros ladrando por Face Y yo, en el parque de Nuez Por ahí ya se ha dicho que me han visto dos, tres Con una diferente o enrolando ese fresh Si pues, cuernavacense es el stage, ok Se cruzan la banqueta si me topan sin fe Pero siempre estoy arriba, ya sabes como es la ley Edonista está en el hell, disfruta del dolor y todo se vuelve placer Ya no me malviaja si me mira mal usted Su hija pone mis canciones y también fuma la green Wow, que es lo que ustedes se creen No importa una puta mierda si llegas a fame Director de mi movie y el actor a la vez Pasando por esa esquina, bitches quieren mi miel Pero en él, enfocado en la misión como sensei Sigo mi camino, ya vendrá el amanecer Y a la casa llegué Pero nadie me esperaba, así que escribe esta shit Otro hit, otro hit, das el blown Open the door, bitch, sale el hip hop Otro hit, otro hit, das el blown Open the door, bitch, sale el hip hop Otro hit, otro hit, das el blown Open the door, bitch, sale el hip hop Otro hit, otro hit, das el blown Open the door, bitch. Sale el hip hop. Akufe, ya te la sabes. Los lindos les pierdo. Aunque la milvencia no me mata. Mi Italia me ha en los lindos. Que también se van a los cielos. Gracias por ver el video.